Hola amigos vamos a continuar con la tercera parte de esta serie de vídeos recuerden que hay una cuarta parte y vamos a ver el funcionamiento de nuestro módulo Peltier para esto tenemos una pinza amperimétrica de la marca Fluke puesto en la magnitud de amperios en alterna he retirado la pantalla para que se muestre con mayor detalle y estamos midiendo una de las fases de la alimentación de la fuente de alterna continua muestro el interruptor que hicimos en el vídeo anterior y este es nuestro módulo Peltier para esto también tengo otra pinza amperimétrica de la misma marca Fluke para medir el consumo en continua está conectado inalámbricamente y el amperaje lo vamos a ver por el móvil o celular que tengo en la parte superior de la fuente para verlo con mayor detalle nuestro módulo tengo el interruptor de potencia recuerden que todo este equipo tiene dos Peltier en un modo está apagado y en el otro encendido funcionarían los dos módulos mejor dicho al 100% ahora lo vamos a ver con los consumos ponemos la pinza amperimétrica en las dos líneas de alimentación de los módulos habría dos módulos serían cada cable de alimentación roja es para un módulo y vamos a poner en marcha ahora mismo hemos puesto en marcha el equipo y el control de potencia que es este interruptor redondo ven que está en cero y obviamente está al 50% de consumo el ventilador no está funcionando el ventilador de la zona de frío esto está explicado en el segundo vídeo y vemos el amperaje continua 9,2 amperios en corriente continua el consumo se muestra en la pantalla del dispositivo celular o móvil y tenemos apagado la potencia ahora vamos a poner al 100% que quiere decir funcionando los dos módulos Peltier de este equipo Peltier vemos la alterna 1,6 amperios que es lo que está consumiendo la fuente conmutada de alterna continua vamos a poner la luz está en modo perdón en magnitud amperios vamos a ver la frecuencia pero vemos que no mide ya que este equipo mide a partir de 5 amperios la frecuencia pero es 50 Hz y 230 voltios por si quieren hacer sus cálculos esto en alterna 1,6 amperios 50 Hz y 230 en alterna en continua ven 17,2 amperios continua ven el papel en la parte superior izquierda que se va moviendo el aire sale por esa zona el flujo de aire sale por esa zona por el ventilador absorbe y el flujo sale por ese lado ven el papel como se mueve y de la parte de frío que es el ventilador pequeñín también ven como se mueve aunque parece que no en la parte superior pero igual se mueve el aire sale dirección hacia donde el papel se está moviendo en la parte de zona caliente también ven el papel como se va moviendo que eso muestra el flujo por donde sale importante por si quieren hacer algún proyecto yo al principio estaba creído que el aire salía por la parte frontal del ventilador no es así apagamos uno de los módulos peltier y dejamos al 50% vean que el amperaje ha bajado otra vez 8,5 en continua y 0,8 en alterna bueno a modo de muestra ven que está en la magnitud de amperios continua y 8,4 es lo mismo que muestra la pantalla o el display del dispositivo móvil o celular que pueden estar apreciando simplemente para que vean que la medida es igual vamos a ver algunas cosillas más este cable lo hemos hecho en el video anterior ven que así trabajamos con mayor seguridad ya que por el amperaje que circula es peligroso y hay que trabajar ante todo con seguridad hemos puesto un termo retrátil como vimos en el video anterior vemos las medidas 8,7 se mantiene continua la medida no fluctúa ni varía obviamente está muy bien 8,7 amperios es normal lo que consume ahora mismo está trabajando solo un módulo cualquier módulo que compre por internet la gran mayoría es el mismo consumo 12 voltios continua sobre 8,5 amperios ese es el consumo normal normalmente soportan hasta 15,4 voltios máximo pero su alimentación normal es de 12 voltios 12 voltios continua si quieren medir algún día la resistencia del módulo Peltier mide sobre 1,5 ohmios esa es la medida correcta vamos a poner el otro módulo Peltier ahora está al 100% de capacidad y en este momento está funcionando el ventilador pequeño de la pazona frío que está en la parte izquierda junto a la pantalla el display del dispositivo celular se está moviendo como pueden estar apreciando al 50% no se movía esos papeles o sea para que lo tengan en cuenta cuando está al 50% el ventilador no funciona la transmisión de calor es por convección natural o sea mejor dicho por el mismo el peso de aire va bajando subiendo naturalmente y al ponerlo al 100% comienza recién a funcionar el ventilador y comienza a ser más forzada la disipación o la transmisión de frío y calor vamos a poner un termómetro de contacto vamos a ver qué tan rápido baja vamos a verlo detalladamente vemos que está bajando este es en la zona de frío que le estoy poniendo en la zona de si ven al aluminio la parte más ancha o más grande es la zona caliente y la parte más pequeña donde está el ventilador pequeño es la zona más fría donde hay solo un ventilador esa es la zona fría pueden ver la temperatura 18 con algo se ve perdónenme que no he podido sacar el plástico del termómetro era prestado así que no puedo estos equipos Fluke también son prestados son equipos caros y me han prestado para hacer este tutorial vamos a medir la zona caliente donde están los dos ventiladores al 50% solo funciona el ventilador y al 100% los dos ventiladores en este momento están funcionando los dos ventiladores y vamos a ver la temperatura 30 grados vemos que va subiendo es un termómetro de contacto que es de una forma correcta como se tiene que medir con un termómetro de contacto más que todo porque la zona a medir es una zona plana una chapa de aluminio viene bien para que la conducción por el flujo y el caudal de aire sea más óptimo vamos a medir otra vez la zona fría vemos que baja rápidamente el termómetro de contacto decirles que estamos al 100% 16,6 en consumo de continua y 1,5 en alterna pueden ustedes sacar sus cálculos de potencia por si lo quieren saber vemos que va bajando en continua 12 voltios 16,6 en amperaje bueno amigos hemos visto las temperaturas vamos a poner a grabar nuestro dispositivo móvil o celular el consumo que tenemos solo permite grabar hasta 10 minutos si no me equivoco ya para terminar una vez más vamos a medir otra vez la zona fría para que vean hasta qué temperatura llega a esa zona obviamente esto nos sirve para enfriar una habitación yo les voy a mostrar en el siguiente vídeo que no cumple esos requisitos porque el espacio máximo que se puede enfriar con esto es hasta de un metro cúbico de este modelo hablo en concreto pero normalmente es para medio metro cúbico lo que le suelen utilizar para vinotecas por ejemplo suelen utilizar esto más que todo por el problema o por el tema del peso que este es muy liviano hemos visto que pesaba uno 1600 tantos gramos 1,6 kilo y algo eso es es poco vemos que sube la temperatura rápidamente vamos a ver 36 repito que me disculpen no he podido sacar el plástico de este termómetro era prestado no puedo hacer desmanes 38,5 la temperatura que ha llegado y vamos a hacer unas mediciones más con otro dispositivo les dejo ahí 16,6 está en modo grabación el dispositivo de móvil o celular hemos bajado apagado a la mitad al 50% y 8,3 abajo la continua y 0,8 la alterna como pueden estar viendo el fluke en la parte superior y ahora otras ponemos al 100% hacemos vemos como nuestro dispositivo móvil va grabando esas fluctuaciones de intensidad por si lo queremos saber estos multímetros perdón estas pinzas amperimétricas vienen muy bien para hacer ciertos tipos de tutoriales y vamos a medir la temperatura para ver el caudal de aire el flujo de aire que sale del radiador se le puede llamar tanto de la parte de frío y la parte de calor conectamos hemos puesto en la magnitud de temperatura y esta es la salida de aire pueden ver que el papel está vibrando y vemos estamos midiendo la temperatura de aire aquí entra el aire donde estoy poniendo la punta de la sonda es la entrada de aire del aire ambiente a la zona de frío vean que están 24,5 más o menos esa es la temperatura ambiente ahora mismo que tenemos con esta zona de temperatura vemos el flujo del aire que es lo ideal el otro era de contacto el anterior que les mostré bueno se mantiene por ahí no sube esa es la temperatura y ahora vamos a ver va la parte de frío bueno la parte de calor por contacto vamos a intentarlo también pero no es lo ideal medir con esta sonda con esta punta termopar por contacto vamos a realizar unas mediciones más antes de terminar este vídeo vamos a medir la zona caliente pero el flujo de aire la salida mejor dicho ven un trozo de papel que está como vibrando por esa dirección está saliendo el flujo de aire en el segundo vídeo explicaba que esos ventiladores aspiran aire y expulsan el aire lateralmente han visto la temperatura por ahí ingresa esta es la zona de ingreso de aire de la temperatura ambiente van a ver que va a bajar la temperatura porque obviamente la temperatura es menor por esa zona está aspirando ese ventilador la medida anterior era la entrada perdón la salida de aire caliente vamos a realizar unas mediciones más para terminar y vamos a hacer como si fuese un termómetro de contacto aunque esta zona no es la ideal 15 con bueno va fluctuando vamos a ver si se estabiliza la temperatura 15 con 16 grados vamos a ponerle que está esa zona de frío lo repetimos una vez más la entrada de aire es por esa zona por eso que es más es la temperatura ambiente va subiendo esa es la entrada de aire para que quede claro expulsa el aire frío por el lado lateral y este es el termómetro Evolcraft 26 con 1 pero ese es lo ideal con ese termómetro se tiene que hacer esas medidas solo les mostraba para eso no con esta sonda que están viendo que no es la correcta eso es para medir caudal o flujo el otro que les mostré anteriormente es para medir estos metales que es por contacto hemos apagado amigos hemos puesto al 50% bueno nuestro dispositivo de grabación se ha detenido graba sobre 10 minutos pero nuestra intención no era grabar el consumo vemos aquí los picos de consumo de intensidad en continua que han quedado vamos a apagar nuestro dispositivo muchas gracias amigos por su atención recuerden que hay una cuarta parte de esta serie de vídeos donde analizamos este módulo o equipo Peltier y conmigo será amigos hasta la próxima y conmigo